Ahora próximos a tener una primera reunión junto con la rectora, la vicerectora, la presentación a los decanos y decanas, y luego con el trabajo ya mancomunado con todo el equipo de gestión. Si bien son los primeros días, las primeras reuniones, ¿qué aspectos o qué líneas de trabajo van a estar iniciando? Bueno, en realidad en este primer contacto que estamos sosteniendo es de alguna manera relevar el estado de situación de cada una de las áreas que conforman la Secretaría Académica. Está claro que de acuerdo a lo que plantearon la rectora y la vicerectora a lo largo de toda la campaña, hay un aspecto que es central, que es lo que es la articulación con la escuela secundaria. Así que son aspectos que estamos ya charlando y dialogando con las distintas áreas que conforman la Secretaría Académica, a los fines ya de poder estar empezando avanzar en el fortalecimiento de esta articulación con la escuela secundaria como primera gran actividad. La Secretaría de la Universidad Académica Gracias.